Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es nadie como tú Bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es nadie como tú Bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es nadie como tú Bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es nadie como tú Bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad incomparable es nadie como tú Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Te adoramos, oh Jesús Gracias por ver el video